Lo que estaba esperando el pueblo palameño El virtual de uno de los artistas más cotizados del género típico palameño Una verdadera leyenda, un artista al lado de nuestra música típica palameña Aquí está su nombre y apellido, Ximeno Moreno Y el respaldo musical de los orgullos Conocieño, 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 conocieño Hipófrito en serio, hipófrito en serio Y producciones, pancilla, y producciones, pancilla Lo que viene es amor, lo que viene es música para el pueblo palameño ¡Echo metro! ¿Qué tal?